TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales, que se espera durante la mañana y tarde con cielos nublados y con chubascos débiles, con vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 2 grados y una máxima de 7. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará con cielos nublados y con chubascos débiles durante el día de mañana, acompañado de vientos de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 6. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio acogido local encontrarán neumáticos, llantas, motos y herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, Avenida Costanera y Muelle Mardones. Continuamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un día con cielos nublados, chubascos débiles y vientos entre 40 a 60 km por hora. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 2. Nuestra ciudad de Punta Arenas durante el día se espera con cielos nublados y con chubascos débiles, acompañado de vientos de hasta 80 km por hora. La temperatura máxima será de 6 grados y una mínima de 2. Cabadon Hernando te invita a experimentar y conocer nuevas producciones que son el reflejo de la tradición del campo chileno. Ven a nuestro local ubicado en calle Sarmiento, esquina Avenida España, y disfruta de la variedad de vinos que podrás encontrar. Cabadon Hernando, una experiencia única. Finalizamos el informe del tiempo con la ciudad de Puerto Williams, que se encontrará durante la mañana y tarde con cielos nublados y conventos entre 40 a 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 5. La península antártica chilena se espera durante el día de mañana con cielos mayormente nublados, con temperaturas mínimas que descenderán a los menos 2 grados y una máxima de menos 1. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde, beca de Emborias 701. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TVRED. Y recuerde que TVRED a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y nos vemos. TVRED, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cabadon Hernando y Mechanic Chop, presentaron El Tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!